Cumbia Copa Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Y vos es lo bonito Siento un gran dolor 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 Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor ¡Suscríbete al canal! Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor es que yo siento, no puedo seguir así Siento un gran dolor, siento un gran dolor Siento un gran dolor, siento un gran dolor Pianoba Siento un gran dolor